Hey, ¿qué pasa peña? Hay 11 cortometrajes animados de la Warner que están totalmente desaparecidos, pero no de forma casual, sino que deliberadamente los han sacado de circulación. A esta colección se la conoce como Los 11 Prohibidos, y está formado por unos cuantos cortos, os podéis imaginar el número, realizados entre 1931 y 1944, que se caracterizaron por tener un mensaje altamente ofensivo contra cualquiera que no sea blanco. Aunque realmente no se ataca a todos los colectivos por igual, principalmente se ataca a los negros. Estuve a punto de decir afroamericanos, pero la mitad de estos trabajos están ambientados en tribus, así que creo que es más preciso decirlos así. Y es que no solo es prejuiciosa con los afrodescendientes que están en Estados Unidos. Pero bueno, ahora veréis bien a lo que me refiero. Las obras de las que vamos a hablar hoy fueron retirados del mercado en 1968, Aún así, he hecho el esfuerzo de buscarlas por toda la red hasta dar con ellas para comprobar si de verdad eran tan racistas como dicen las crónicas. Y buenas noticias, encontré las 11. Y malas, sí, eran tan racistas. En este vídeo voy a analizar cada una de ellas, buscando qué es lo que hace que estén canceladas, y muchas otras anécdotas que creo que os van a entretener y que os van a servir para pensar. Acompañadme que hoy vamos a caminar por los rincones más oscuros del séptimo arte. El primero de esta lista, bueno, el primero porque yo lo digo, la verdad es que no existe ni un primero ni un último, lo estoy haciendo de una manera simplemente cronológica. En fin, el primero es Hitting the Trail for Hallelujah Land, del año 1931 y dirigido por Rudolf Ising. Rudolf Ising, Rudolf Ising, o como se diga. De toda la lista es el único en blanco y negro. Es una especie de remake del clásico con el que se presentó Mickey, Steamboat Willie. Y esto supongo que lo estaréis viendo ahora a través de las imágenes, pero se calca a través de otro personaje casi cada escena del corto del ratón. Es el mismo barco, el mismo timón, la alarma se comporta muy parecido, en ambas se agarra a personajes con un gancho, etc. Aunque no es por ser una copia vergonzosa por lo que la sacaron de circulación, sino por el personaje del tío Tom, que es este abuelo temeroso que sale en pantalla. Ya lo mencioné hace un tiempo en el vídeo de Adiós tío Tom, pero ese nombre, tío Tom, es una manera despectiva de llamar a los esclavos que se comportaban de manera servir y obediente frente al amo. Es el buen esclavo. Además, los tío Tom, aparte de ser respetuosos con la autoridad, eran temerosos de la superstición. Por eso, en este cortometraje cuando veamos aparecer a este personaje, o estará trabajando de sirviente o asustado por sus miedos. Pero aún peor que eso, es esta escena donde un pato se pega a este baile. ¿Qué podréis decir? ¿Y? Bueno, es el baile de Jam Jim Crow, que es una manera de imitar burlescamente la cultura afrodescendiente. Los blancos se pintaban la cara, ya sabéis, los míticos blackface, y hacían esos pasos porque lo consideraban gracioso. Hace unos años, Childish Gambino en un videoclip muy famoso imita esos pasos. El segundo de esta lista lo hace Geoffrey Lange. Su título es Sunday Go To Meeting Time, del año 1936. En este conoceremos la historia de Nicodemus, un joven vago y perezoso. ¡Qué sorpresa! Su madre le dice que vaya a la iglesia, pero en el camino se entretiene y termina intentando robar un pollo. Como la cosa no sale bien, tiene una visión en la que se le aparece el mismísimo Satanás para repasar sus pecados. Todos ellos son estereotipos racistas de la época. Disparar cangrejos, robar gallinas, faltar a misa, robar melones... Nicodemus despierta de su sueño realmente arrepentido, y ahora sí camina directo hasta la casa del señor. ¿Qué deciros? Moralista, cargada de clichés y ofreciendo una visión muy negativa de esas comunidades. Vagos, pobres, sucios, desganados, y que les dan betún en las calvas a los niños para limpiarlos. Súper surreal. Y por supuesto, reafirma esta idea del control de las clases populares a través de la iglesia. El tercero se estrenará el 22 de mayo de 1937, y es el segundo que dirige Geoffrey Leng. Su título es Clint Pastors. Bueno, pues en este llama la atención cómo comienza. La animación se abre con planos cortos. Tenemos una coctelera, unos dados, y gente bailando en un plano medio. Ay, qué querrá decirnos, qué sutil mensaje estará enviando al espectador. De ahí la cámara va abriéndose hasta salirse de la tierra, continuar el rastro de la Vía Láctea, y llegar hasta el cielo. En él vive una especie de San Pedro Negro que anda bastante preocupado porque desde hace un tiempo nadie llega al cielo. Por eso el santo envía un ángel que, bueno, yo qué sé. Pues el tipo parece bastante vago y una persona sin el más mínimo ápice de carácter. Total, que el enviado llega a Harlem, donde se pone a predicar y, oh, esperad, esperad, ¿qué pone en ese cartel? ¿Qué ofrece el cielo negro? Sandía, un lugar limpio, y talquis, ¿qué son talquis? Así, claro, son las pelis sonoras. Así que, ¿de una manera refinada los está llamando analfabetos? Me explico. Una peli muda requiere que el espectador sepa leer. En los talquis no se requiere esa cualidad. El ángel, mientras predica, se encuentra a un tipo que baila, a otro que canta, y a otro que se dirige a la taberna donde pasa lo del principio, beber, apostar y bailar. Pero al pobrecito nadie lo escucha. Desde el cielo lo observan. Principalmente, una banda de jazz celestial ve que su compa no tiene éxito, y le piden a San Pedro bajar ellos a arreglar las cosas. El jefe de los santos les da permiso, y la banda va a cumplir su destino. En efecto, a través del jazz, la musiquita y todo esto los consigue, ¿cómo decirlo? Reencauzar. Y, por supuesto, acaban yendo todos al cielo. Y ahora pongámonos a pensar un momento, ¿qué pasa con estos ángeles? Lo que tenemos aquí es la contraposición de los estereotipos racistas del afrodescendiente rural, que le gustan los pollos, las sandías y son analfabetos, frente a los de la ciudad, que tienen otros vicios. Tanto los unos como los otros tienen algo en común. Son vagos. Corto totalmente eliminado. Es imposible recortar escenas y que esto mantenga su sentido sin ofender a nadie. Este trabajo tuvo problemas con la censura antes de entrar en los 11 censurados. Ya causó polémica por la idea de mostrar un cielo dirigido por afroamericanos, que en su momento generaba mucha incertidumbre. Y eso va acompañado de otra cosa. A los censores les daba mucha inseguridad imaginar un cielo lleno de bebedores, jugadores y peña a la que le gusta el jazz. Así que estuvo a un pelo de ser eliminada por culpa del código Haze. Y no sé si os habréis dado cuenta, pero la banda de ángeles que está en el cielo son cuatro de los grandes del jazz. Por si no fichasteis son Louis Armstrong, Cap Calloway, Fat Waller y Jimmy Lansford. Y uff, eso hace que ese corto aún sea mucho más controvertido. Por un lado es un homenaje, por otro se le considera una burla. ¿Qué hacer con él? Espero vuestra respuesta en la caja de comentarios. El cuarto se titula El bungaló del tío Tom y fue lanzado al mercado audiovisual el 5 de junio de 1937, pretendiendo hacer una adaptación muy libre de la novela de 1852, La cabaña del tío Tom. Lo primero que hace el corto es presentarnos a los personajes. Una niña blanca y rica que cumple el rol de hacendada, su contraparte esclava, sucia y desaliñada. Por supuesto, tendremos al tío Tom, que es un esclavo, y al que será el malo del cuento, que ahora descubriremos quién es. Veréis qué sorpresa. Llama la atención el reciclaje de dibujos de los tres primeros minutos. Literal, se copian con descaro aplicando la ley del mínimo esfuerzo. El de los bigotes resulta ser un tipo que se dedica a la compra-venta de esclavos usados, ¿usados como un coche? Es como una especie de tienda de segunda mano, pero de humanos, ¿un segundo humano? Me recordó al programa de Empeños a lo Bestia. Traigo un esclavo y me llaman al tasador, que resulta ser el dentista que le está mirando las caries. Uf, qué concepto tan turbio. Un día, un hombre se encuentra azotando con un látigo a uno de los esclavos, cuando aparece una niña que al ver la escena decide comprar al siervo y llevarlo a su casa. Los meses pasan, el esclavista revisa la libreta de pagos y se da cuenta de que la niña pequeña no ha pagado los últimos meses, por lo que piensa en ir a visitarla para recuperar su inversión. Es decir, para llevarse de nuevo al esclavo. Así que, como una serpiente, se arrastra hasta la plantación de la pequeña y empieza a buscarlo. Como no lo encuentra, amenaza a las niñas. Y, oh, mirad esto, aquí tenemos un blackface doble. Así todo el mundo queda ofendido. Total, que una esclava toma a las niñas para salvarlas del hombre turbio del bigote. Cuando está a punto de atraparlas, aparece el tío Tom, que ha conseguido un montón de dinero de, ojo, sorpresa, la seguridad social. Son subvenciones. Con eso pagará su libertad. Uf, qué os parece eso, eh. Bueno, 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 vaya cliché más racista. Pero, ¿a través de la seguridad social en serio? ¿Y el ganador es el Tío Tom? Parece que el viejo chico ha colectado su seguridad social. Se acerca a las niñas y, ¿sabéis qué hace? ¿Las da un abrazo? No, 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 no. Se tira unos dados, porque a los afroamericanos lo que más les gusta es jugar y apostar con los dados. Y esta me parece una manera sublime de cerrar un corto que de por sí ya estaba cargado de prejuicios. Fue como, venga, y te lo levanto, 100 puntos. Créditos y fin. En este también es totalmente imposible descartar solo partes. Todo está mal. El quinto se estrenó el 19 de febrero de 1938. Y es el tercero del mismo autor, Freling. Y se titula Jungle Jinders. La historia empieza en un poblado donde vive una tribu. Ahí unos indígenas están haciendo cosas de indígenas. Saltan a la comba con su aro de la nariz, tocan el tambor con el trasero y llevan collares que les dislocan el cuello. Y bueno, también montan en tío vivo. A saber que turbea referencia raci... Espera, espera, espera. ¿Es porque les gustan las ferias y los sitios donde se puede apostar? Ah, claro, ya lo entiendo. Un joven descansa en el árbol de la parsimonia comiendo manzanas. El tipo es como Newton o casi. Dios, no dejan pasar la oportunidad de llamar los vagos. A la aldea llega una especie de proto-goofy que se ríe hasta parecido. Wow, esa risa suena como la de un depravado cuando hace una llamada telefónica y se queda en silencio. Proto-goofy, eres un tío oscuro. Y que trabaja de vendedor ambulante. Cuando llama a la puerta, lo que ven los tribales no es una persona, sino un poco de pollo asado. Canibalismo style. Y si creíais que las cosas no se podían poner mucho peor y que este corto había alcanzado las cotas más altas de racismo, pues os equivocáis. Tras secuestrarlo, la gente se impacienta porque no le están sirviendo. Así que avisan a la reina que es, oh sí, blanca. Supongo que para evitar que les pase lo de Clint Pastures y les censuren por dibujar otro líder que no es caucásico, o un ratón, o un animal, porque puede ser cualquier cosa menos negro. Aunque lo más probable es que se deba a que el código Haze prohibía mostrar parejas interraciales. Ah, claro. Había olvidado mencionar que tras llevar al vendedor preso hasta la reina, ésta se enamora de él. Por lo que para evitar jaleos, la hicieron blanca. Y veis, así ya no hay romance interracial. Solo que hay algo que ocurre. Por culpa de esos cambios en el guión, el corto, uff, no se remata bien. Al Goofy de andar por casa, la reina líder, o lo que sea, le parece bien fea y prefiere ser comido por los caníbales a estar con ella. La sexta de este viaje por el prejuicio y la animación es la isla de Pingo Pongo. Ay, el nombre es fantástico, ya veréis qué bueno esto. Y está realizado ese mismo 1938 y dirigida por Tex Avery. La animación sigue a un crucero de su viaje de Nueva York hasta una isla ubicada posiblemente en los mares del sur. El barco pasa por las Islas Canarias, que están llenas de pájaros enjaulados, y también por las Islas Sandwich, que son un bocadito de miga. La obra se presenta como un libro de viajes, algo así como una especie de parodia documental llena de chistecitos y estereotipos. Por ejemplo, están en una isla con cazadores excepcionales que, por supuesto, no iban a ser los de la tribu. Notes el detalle que estas personas acaban de ser cazadas por animales vegetarianos. Ese es su nivel de inutilidad. La música que tocan los indígenas es... ¿Jazz? No podría ser otra cosa. Buena idea si a un público ignorante del tema le quieres hacer asociar jazz a primitivismo y no mostrarlo como un ritmo autóctono de los Estados Unidos. Eso no, que es humillante. Lo que no lo es, es dibujar esto. Vamos, por supuesto que no falte el alcohol. En un momento, en este corto, y esto es muy padre de familia, de manera gratuita, cortan para poner una carrera de caballos. Mientras, una voz en off se disculpa como diciendo que no sabe por qué está saliendo eso en pantalla. Aunque todos lo sabemos, en el fondo, esa voz piensa que está ahí porque a los afroamericanos solo les importan las carreras, las apuestas y el dinero fácil. Pero el motivo real de por qué salen esas imágenes de los caballos es bastante más retorcido. Simplemente es para recordarnos que el mundo está y estuvo lleno de prejuiciosos que creen que conocen cómo es la realidad, pero no tienen ni idea. O dicho de otra manera, lo que constata este chistecito es que en esos estudios había un montón de tipos racistas. El séptimo de esta lista está protagonizado por un viejo amigo de muchas infancias, Bugs Bunny. Se estrenó en 1941 y como el anterior, está dirigido por Tex Avery. Su título es Aldis and Rabbit Stew. Aparentemente, esta es la típica historia que protagoniza el conejo, en la que es perseguido por un cazador. Lo hemos visto mil veces, solo que en esta ocasión el cazador es negro. Y le invita a ir detrás de unos arbustos a seguir la partida. Al cabo de un rato, el famoso dibujo animado sale con la ropa del cazador puesta, y el tipo solo con una hoja que tapa sus partes pudientes. Y fin. Cuando el círculo se cierra para indicar que el capítulo ha terminado, Bugs Bunny se apresura para robarle la hoja que era lo único que le quedaba. Vamos que a los afroamericanos no solo les gusta apostar, sino que son malos haciéndolo. ¿Tal vez eso explique su pobreza? En fin. Este corto es como una fábula del proceso de colonización de África, o mejor, de cómo dominaron los yankees a los indios americanos a través del juego, poniéndoles casinos. Podemos decir como algo positivo que tal vez este sea el primero de todos los que hemos hablado, y llevamos siete, en el que no se haga una alusión al alcoholismo. Cole Black es el título de la octava obra censurada de la lista. Se realizó en el año 1943 por Robert Clampett. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Uy, este es uno de los platos fuertes. Es una revisión de la historia de Blancanieves, pero, ¿sabéis cómo, verdad? Versión morocheada. Sorpresa para nadie. En esta versión se parodian varios elementos del clásico de Disney, como el bosque lleno de ojos espías, el beso, la manzana envenenada, etc. La historia arranca como todo buen cuento de los hermanos Grimm, al calor de una hoguera. Una voz en off nos va situando en el cuento. Esta es la historia de una mujer que era tan mala como rica. Y viajamos en el tiempo. ¿En qué rica? En azúcar y café, cosas que realmente expropian de Sudamérica. O, en su defecto, en plantaciones esclav... Ah, ok, ok, ok. Ya pilló el chiste. Buenísimo, la verdad. Uf, salgamos de esto. Vemos a Maléfica y vemos a su whisky. Aún no conozco a Blancanieves, pero ya sé que la bruja es alcohólica. Mientras estoy viendo esto, mi mente se pone a cavilar, pero a 10.000 por hora. Y me pongo a pensar, ¿el siguiente plano será de alguien jugando a los dados o cantando jazz? Uf, pues es incluso peor. Atenta, Peña, mirad. Tenemos al príncipe que compra en el mismo zapatero que en Milei. Oh, Dios mío, este señor si sigue leyendo Twitter se va a acabar volviendo loco. Mamma mía, el complejo de pata de duende que tienen algunos. Pero eso de los zapatos es un detallito. Lo interesante que en vez de dientes tiene un par de dados. Oh, sí. Vaya derechazo de prejuicios, eh. Directo a la mandíbula. Esta nadie se la veía venir. Ahora ya sí, por fin, vemos a Blancanieves de Disney 2022. Todo profética esta peli, eh. Y se pone a bailar. Espero que Netflix no vea esta versión que te la hace remake. A la bruja ver eso le enfada. Lo del bailecito, no el coger cuentos clásicos y cambiarles la raza a la peña. Así que manda un sicario. Esta es la tarifa. Un dólar cualquiera, medio los enanos, es justo, ocupan la mitad. Y los japoneses, gratis. Y es que si nos vamos a poner racistas, yo que sé, seamos generosos con todo el mundo. Que no parezcamos monatemáticos. Así mejor, escupiendo odio en todas las direcciones. Blancanieves de Netflix consigue huir y conoce a los enanitos, también de Netflix. Estos seguramente sean una metáfora de los siete pecados capitales, en fin. Que Blancanieves al día siguiente madruga para hacer unos huevos con bacon. Esto no lo había mencionado antes, pero es otro glitché recurrente. Cada vez que alguien se levanta, se pone a hacerse unos huevos con bacon. Y yo que sé, ya conocéis el cuento. Y también os podéis imaginar cómo termina y todo esto. Voy a seguir, que aún me quedan otras tres. No, 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 esperad, esperad. Aquí hay un detalle que había dejado pasar por alto. Cold Black? ¿Se titula Cold Black? ¿En serio? O sea, ¿Negra Carbón? ¿Para llamar a la versión afroamericana de Blancanieves? Ok, 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 te lo has ganado. Toma tu 10 en clasismo. Y este título también me hace preguntarme una cosa. ¿Cómo no se le ha ocurrido esto a un cuñado en Twitter? La novena, al igual que la anterior, es obra de Robert Clumpet. Y la hizo en el 43. Lo mismo que la anterior que acabamos de presentar. Como adelanto, os puedo decir que muestra una caricatura del músico de jazz, Fats Waller, en figura de gato. Este cortometraje me recuerda a los aristocatos de Disney, pero es mucho anterior a ellos. Se titula Timpan Alicat y tiene un corte moralista muy parecido a Sunday Go To Meeting Time, utilizando la religión como una forma de tener ciudadanos obedientes. La animación se abre con un tipo que parece un porteador dando vueltas. Lo siguiente que vemos es un bar al lado de una iglesia. Qué típico. Yo apuesto a que son evangelistas para llevar esta estrategia. En la puerta del antro hay cuatro tipos todos los días dando la chapa. Y si no abro plano, no sabéis en cuál de los dos sitios os estoy hablando, ¿eh? Uf, no sabéis si esos brasas están en la iglesia o están en el bar. Eso lo dice todo. Religión y bares obios del pueblo. En fin, el prota desoye la llamada de los evangélicos y acaba en la taberna. ¿Tomará cóctel? Sep. ¿Tocará jazz? Por supuesto. ¿Jugará los dados? ¿Qué decís? Pues, no, contra todo pronóstico no pasa. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Pues que al director se le va literalmente la cabeza y que empieza a fantasear con un montón de locuras que estaréis viendo en pantalla. Parece que estás en un trabajo de Bill Plinton o viendo lo que ha hecho alguien bajo los efectos del LSD. Muy bonito. Esto último, lo de los efectos del LSD, tal vez podría explicar por qué dejó de lado sus prejuicios. Aunque, no sé si los acabó dejando tan de lado. Porque aquí tenéis a Stalin pateando al emperador de Japón y al Führer. Años duros, años de propaganda de guerra. La décima la trae Jack Jones y se tituló Angel Pass. Ahora tocan prejuicios de campo. Un cansado y desganado campesino se dirige al río para ahogar a su gato. Solo que el animal escapa y manipula al otro para que no solo crea que el gatito está muerto, sino que cargue con los remordimientos. En esta ocasión se utiliza el estereotipo de la superstición y la falta en el fondo de un pensamiento científico. En fin, a partir de ese momento el gato se pinta de blanco y se dedica a atormentarlo como si fuese un fantasma. Que intenta oír porque no soporta sufrir tantos sustos. Entonces el gato A. Toca jazz. B. Saca una sandía y parte un trozo. O C. Saca unos dados y los agita. Puedes parar el vídeo y elegir una de estas tres opciones para ver si eres un racista de pro. ¿Habrás acertado? Bueno, pues la opción correcta es C. Saca unos dados y los agita. Eso hace que el otro se dé la vuelta corriendo, se ponga como si estuviese poseído, en plan fantasmal, y siga inconscientemente el sonido de los daditos hasta ponerse delante suyo. Ey, ¿quién escribió esto? Seguro que es mala gente. Y la última de esta lista es de un viejo conocido. Ya es la cuarta vez que menciono a este autor. Se trata de Freelang, que en 1944 dirigió Goldilocks and the Gibbers. Como acabáis de escuchar, si habéis sido capaces de entender mi inglés, se trata de una versión de la historia de Ricitos de Oro mezclada con el tema de los maratones de baile, a lo que ya dediqué un vídeo en el canal de Antropología en la Sombra. Resumiéndolo mucho, en esta historia el lobo se mete en la cama de Ricitos, esta lo pone a bailar, y al final el lobo no quiere saber nada de tanto baile y de tanto chiringuito. Tiene los pies destruidos. Y os estaréis preguntando, ¿hay dados en esta? ¿Os emborrachan? Pues la verdad es que no, aunque Jazz sí, y mucho. Si prestasteis atención, tal vez notasteis una serie de elementos comunes en bastantes de estos dibujos animados. Para empezar, el carácter de los protagonistas. A todos les falta, ¿cómo decirlo? ¿Sangre en las venas? ¿Se mueven a 0,25? ¿No tienen interés, ilusión? Y eso hace que me pregunte una cosa, ¿de dónde nacerá ese prejuicio? Pues me temo que viene de la época de la esclavitud, más en concreto de esos esclavos que no querían trabajar, por eso cuando su dueño les pedía algo, estos se movían lentos y desganados. No es que fuesen así de serie, ¿no? Sino que así se comporta alguien que está bajo un régimen de esclavitud. Pero aparte de esa injusta cualidad física, en prácticamente todas aparecen los mismos elementos. Los dados, el alcohol, muchas veces las sandías o el pollo, depende si estamos tratando de negros rurales o de negros urbanos. Aunque lo que es inevitable y común en los 11 cortos es el jazz. Si queréis saber quién censuró estos 10 cortos, cuándo y por qué motivos, la semana que viene continuaremos con el tema. Que este vídeo se está haciendo largo. Ahí plantaremos temas como ¿está bien hecha esta censura? Y bueno, no me alargo más. Ahora quiero agradecer este vídeo a todos los del Patreon. Comprobad si vuestro nombre está bien escrito en la lista y si no aparecéis, por favor, escribidme. Los que me estáis apoyando por ahí o por cualquier otro medio de corazón, sois los que estáis haciendo que este proyecto siga vivo. Así que muchas gracias. Soy Ugly Bunny, está reggaetoneando y nos vemos en los vídeos.